La Manigua es un centro cultural y creativo inspirada en la obra de Juan Padrón para que los niños experimenten, se diviertan, crean. Se unió a Habana Clásica para generar un espacio lindo de aprendizaje, de despertar las inquietudes musicales de los niños y como parte del apoyo del Fondo Arte Joven, pues hemos hecho esta tarde maravillosa de unión entre músicos y niños. La Manigua es un instrument tradicional de la Afrique de l'Ouest, es decir, el Mali, la Guiné, el Burkina, el Sénégal, la Gambia y las 21 cordas. 7 para el pasado, 7 para el pasado y 7 para el futuro. Ayer, el instrumento fue jugado para los reyes y las reyes. Pero hoy, los niños, los reyes y las reyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!